Sí, hola, buenas tardes para todos. Bien, la verdad que bien. Yo creo que el balance de estos primeros nueve días ha sido bastante bueno. Estamos ahí, estamos ahí a un minutico y algo de los mejores, pero bueno, falta todavía muchísimo tour por delante, falta más de la mitad todavía. Entonces estamos tranquilos con lo que tenemos y bueno, sobre la prueba del COVID, pues sí la hemos hecho esta mañana. Antes del entrenamiento y luego fuimos a entrenar, pero los resultados creo que estarán para mañana. Hasta el momento yo creo que no ha pasado nada, ¿no? Lo que falta para que pase, ¿no? Yo creo que han pasado nueve días bastante duros, muy exigentes, pero aún el tour, mi opinión, creo que sigue muy, muy abierto y va a haber bastante batalla. Y la verdad que sí hay otros tres colombianos más, Egan, Airo y Rigo, que están opcionados obviamente también como favoritos y cualquiera de ellos claramente puede estar en el podio. Y Roglic y Pogacar que se le ve muy fuerte de momento. Entonces aún sigue la batalla, quedan bastante tour por delante y a ver cómo seguimos pasando. ¿Cómo estás? La verdad que bien, contento con esta nueva experiencia que estoy viviendo en el tour. Y de momento, pues como digo, no ha pasado todavía nada porque falta muchísimo tour por delante. Estamos ahí muy cerquita. Aún seguimos teniendo posibilidades y la verdad que me lo he disfrutado bastante. Mi primer tour, pues eso era lo que quería, ¿no? Ir el día a día con tranquilidad y disfrutar al máximo. Y de momento, pues, ha pasado días que ha disfrutado bastante. Ayer fue un día durito, un poco más de lo normal. Pero bueno, yo creo que afrontándolo siempre como lo hacemos, dándolo lo mejor. Y pues el tour es el tour. Yo creo que es a diferencia de las otras grandes vueltas porque, bueno, aquí hay un poco más de tensión. Todo el mundo tiene los ojos sobre el tour de France. Pero sigo diciendo que es una carrera más, ¿no? Se sigue montando en bicicleta, igual que en las demás carreras, que en el giro y en la vuelta. Pero claramente el tour es el papá de los pollitos y estamos aquí y seguimos disfrutando de momento. Pues sí, el tour hace todo lo posible para tener todas las medidas de distanciamiento. Todos los protocolos claros, pues, en la salida, en las llegadas. Pues, cerca de los autobuses, todo el protocolo está, hace todo lo mejor, lo más que se puede, hace su máximo, ¿no? Pero sí es verdad que a veces la afición en los puertos, como hemos visto días anteriores, es verdad que falta allí esa pequeña colaboración por parte de la afición. Porque nosotros hacemos todo lo posible, todos los corredores, el staff, todo el tour en sí, la organización. Pero sí tenemos un pelín de miedo, pues, cuando pasamos, hay mucha acumulación de gente y de afición en los puertos. Porque allí la emoción de la gente y las ganas del vivir en sí, el tour de cerca, pues, se olvida, ¿no?, que estamos pasando por un momento complicado del COVID y algunos no tienen las mascarellas. Pero, bueno, esperemos que todo marche bien y que podamos seguir adelante con el tour. Claramente los vemos, los que están todos por delante míos, los más fuertes de momento. Vemos a Robles, que está bastante fuerte, Nairo, Obacar, yo creo que ha demostrado estos últimos dos, tres días haberse destacado muy bien y, bueno, yo creo que, en mi opinión, falta mucho tour y hay que ir el día a día, poco a poco, y eso se termina en París. Es difícil responderte porque, la verdad que, en todo lo que falta de cara al final, pues, puede pasar bastante, ¿no? No sabemos y no podemos hablar con esa certeza que si estoy o no estoy para el podio, por lo menos, porque pasan, hay mucho riesgo, hay muchas caídas, vendrán días de bastante viento, algún día en la montaña te puedes encontrar un poquito con menos fuerza, algún otro día puedes encontrarte mejor, entonces, por eso hay que vivir el día a día y disfrutar cada día que pasa sin pensar qué será del mañana o del después, ¿no? Porque, pues, en una carrera así pasa todo, todos los días pasan cosas. Creo que todos tenemos opciones, claramente estamos todos entre los 10 y, obviamente, hay opciones para Colombia este año nuevamente para disputar ese título del tour, pero, obviamente, tenemos a los dos eldovenos bastante fuertes, ya hemos visto con claridad, y, obviamente, que, pues, Segan está en la segunda posición, tiene la moral alta, ayer acabó, pues, su día, pues, para tomar el día de descanso con bastante moral porque fue el mejor que pudo ubicarse ahí al final en la etapa, pero, claramente, tenemos a Rigo, yo creo que Rigo puede destacarse muy bien, es un corredor bastante veterano, como lo decimos, es un zorrito que va ahí, que sabe cómo hace sus cosas y va poco a poco, ¿no? Yo creo que experiencia le sobra y lo puede hacer bastante bien. La verdad que sí, últimamente, pues, obviamente, todo el mundo habla de Colombia, que los mejores escaladores son los colombianos, pero yo creo que poco a poco, año tras año, el ciclismo va cambiando, ¿no? Los equipos se van potencializando un poco más, van siempre cogiendo hombres fuertes y, al final, hemos visto lo que hemos visto estos últimos días, que se pone el tren de un equipo a tirar y están ahí, al final, cinco o seis hombres y no se puede hacer ante el ritmo bestial que ponen ellos, pues, poca cosa se puede hacer. Claramente, tenemos a dos eslovenos bastante fuertes y también bastante fuertes en la contarreloj y eso, pues, es una bonita batalla porque, pues, subiendo dan mucho espectáculo también y en la crono, pues, son superiores a nosotros. Pero, obviamente, hay días de días y esperemos tener algún día bueno nosotros también y poder destacarnos muy bien. Bueno, yo creo que bastante bien para hacer su primer tour, para hacer su primer año como profesional. Yo creo que lo viene haciendo bastante bien, va tranquila. Pues, de momento, los días así de mucha tensión, pues, se deja que vaya muy tranquilo para que tenga fuerzas, obviamente, en la montaña y pueda destacarse y poder darme una mano que pueda estar ahí conmigo de cara al final. Y la verdad que lo hemos visto en estos dos últimos finales y está ahí conmigo de cara al final, pues, por si se necesita una manito. Yo creo que teníamos también intenciones. Teníamos intenciones de hacerlo muy bien, de ir del día a día. Depende cómo vaya transcurriendo cada día, pero en torno a cómo van las cosas al día de ayer, pues, obviamente, ha tomado liderato el loto jumbo. Yo creo que ellos se van a ser responsables de la carrera. Pues, obviamente, hay que jugar, pues, estratégicamente y de que no sirve a nosotros darles una mano cuando ellos son los líderes, ¿no? Yo creo que debemos ir más a mirar otras, a jugar otras cartas y esperar algún momento adecuado para el cual, pues, nos convenga y podamos sacarle provecho. Creo que, como te digo, últimamente, en últimos años, ha venido cambiando mucho el ciclismo y, pues, porque ahora también se ha implementado mucha tecnología también, la potencia, todo un poquito, ¿no? Yo creo que eso influye y antes, pues, si vemos, yo qué sé, unos 10, unos 15 años atrás, habían ataques desde más lejos, ¿no? No habían bloques tan potentes como ahora que claramente puede ser que todos los otros jumbo mismas puedan ser líderes, ¿no? Ya como lo vemos, tienen potencial para destacar su papel como un líder, como lineos también. Entonces, al haber tanto potencial en varios equipos, pues, esto disminuye, pues, obviamente, las oportunidades de que hayan ataques desde lejos, de que algún escalador, pues, pueda hacer su ataque desde abajo en el puerto y, pues, obviamente ya hay que buscar o esperar o mirar otras tácticas porque ya no funciona como funcionaba antes, que podías atacar de lejos o prácticamente quedabas el mano a mano con los líderes o con tus enemigos uno de a uno por equipo, ¿no? El otro día vimos que pasó algo parecido cuando llegó la fuga y, pues, para subir cuando en esta subida de... no recuerdo cómo se llama, pero vimos que quedamos los otros líderes de los equipos, ¿no? Que nos quedamos mirando y ahí fue cuando Pogacara aprovechó el momento y se ha ido porque ahí las fuerzas estaban más o menos equilibradas, todos los líderes y a un solo corredor por equipo. Entonces, antes era así. Ahora es difícil que los líderes nos quedemos solos y que haya batalla entre nosotros, ¿no? Ayer hemos visto bloques potentes y como todos los años anteriores. Entonces, eso hace que el espectáculo, pues, se pierda y, obviamente, que hayan oportunidades para atacar y hacer grandes hazañas. Y ahora hay que ir a rueda y aguantar a ver si puedes y si no, te estás jodido. Yo creo que cada quien corremos para un equipo diferente, cada quien tenemos intereses diferentes y no sé, no sé si llegue a pasar o pueda que más adelante haya una colaboración. No digo que no, pero, pues, tampoco que sí porque no corremos por el mismo equipo y no sabemos. No sé, tal vez un poco más adelante haya desenlazado un poco más el tour, pero de momento cada quien corre por su equipo y por sus intereses de cada quien. Yo creo que, ¿por qué no? Al final somos paisanos, somos del mismo país. Yo creo que tal vez un poco más adelante cuando ya se haya desenlazado un poco más el tour y esté un poco las cosas más claras, ¿no? De momento, pues, ahora está un poco más abierto y tal vez no todos piensen con esa... no tengan esa intención, ¿no? Pero yo creo que en mi parte no habría ningún problema de hacer una alianza, ¿no? Porque al final, pues, bonito sería conseguir un segundo tour para Colombia, ya sea con alguno de nosotros, con quien sea. Y, obviamente, pues, cuando ya esté un poco más despejado que yo no tenga opciones, pues, yo qué sé, miro a alguna otra alternativa, ¿no? Pues, personalmente lo pienso así, pero no sé los demás. Yo tampoco he podido ver muchos detalles porque la verdad que esta carrera, pues, era mi gran sueño de pequeño, ¿no? De poder hacer parte de ella. Y, obviamente, lo estoy, ¿no? Lo estoy logrando, estoy realizando mi gran sueño y, de momento, continuamos ahí en la lucha. Pero estoy totalmente concentrado, ¿no? Yo creo que en cualquier trabajo y más en este deporte que se corre tanto riesgo hay que siempre no desconcentrarse en un solo segundo porque en el momentico menos pensado estás por el piso o, no sé, pasan cosas, ¿no? A veces hay caídas y a veces, pues, las coges porque vas desconcentrado o a veces te tocan y no puedes hacer nada. Pero, obviamente, hay que estar siempre muy centrado en lo que estés haciendo y hacerlo perfecto, ¿no? Yo creo que dar lo mejor, dar lo mejor que tengas y ya, pues, de ahí depende tu resultado, ¿no? Tu puesto esté como esté, pero al final quedarse con esa satisfacción que lo diste todo y que lo hiciste bien, que no te quedes con el remordimiento de que me faltó dar algo de mí, ¿no? Y no he podido ver nada, ¿ves? Porque siempre miramos hacia adelante y no tenemos tiempo ni de mirar al costado qué paisaje hay o por dónde pasamos. A veces pasamos por sitios que más adelante o cuando vamos en el coche o en el bus los directores dicen, ah, por aquí pasó la carrera, pero uno no se acuerda porque va metido en su cuento y al final no memoriza nada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!